Ante las diferencias que aún persisten en el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, por parte del gobierno estadounidense, México está dispuesto a trabajar para agilizar temas como el laboral y evitar abrir una caja de Pandora. El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, destacó que será necesario apresurar la ratificación del acuerdo a fines de este año o comienzos del próximo, y no cuando ya esté el periodo abiertamente electoral en Estados Unidos, que tendrá lugar a mediados del 2020. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.